La Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón informó que quedó rotundamente prohibido el ingreso de las barras organizadas al Estadio Municipal de Pérez Celedón para el encuentro de este jueves. Indican que el recinto es un lugar familiar agradable y cómodo para todos los aficionados quienes van a disfrutar de este espectáculo. Recordemos que el Municipal Pérez Celedón tendrá su segundo compromiso en este torneo este jueves 18 de enero a partir de las 8 de la noche cuando reciban a su similar del Deportivo Sapliza. Otro aspecto importante también es que ya todas las entradas para observar este partido se encuentran agotadas. Así que una buena noticia también para las arcas económicas del equipo de la zona sur del país y en el caso de los jugadores pues se preparan para lograr tres valiosos puntos.